Hola, bueno, esta clase de hoy en realidad iba a ser por Zoom, pero ¿qué fue lo que pasó? Se nos cortó el internet. Entonces, para no atrasarlos en el contenido que ustedes tienen que saber, que el contenido de hoy que es membrana plasmática, sus mecanismos de transporte, terminarlos, y ver sistemas de endomembranas. Así, en la siguiente clase que nos encontremos por Zoom, vemos sitio esqueleto. Pero bueno, hoy decidí hacer esta clase, de esta forma, porque primero que nada vi que había muchas dudas con las diapositivas, que son demasiado, mucha información de golpe. Y por otra parte, porque no me quedo de otra, porque se nos cortó el internet y no quiero para nada atrasarlos. Así que, vamos a comenzar. Sistema, mejor dicho, perdón, membranas. Membrana plasmática. ¿Bien? Cuando nosotros vimos la membrana plasmática, acá está, hemos visto su estructura, ¿bien? Primero, hemos visto cómo estaba compuesta. Eran dos cosas importantes que tenían que saber. Cómo estaba compuesta y los mecanismos, los mecanismos de transporte. La estructura la vimos muy bien en lo que fue la clase directamente, la clase por Zoom, en vivo. Ahora nos quedaba hablar acerca de los mecanismos de transporte. ¿Bien? Mecanismos de transporte hay dos tipos. Dos tipos que tenemos que saber. El transporte activo, porque yo gasto energía, ¿sí? Se acuerdan para el pasaje de las moléculas. Transporte activo. Y después tenemos otro tipo de transporte, que es el transporte pasivo. ¿Bien? ¿Puedo descender hasta acá? Perfecto. Gracias. Pasivo. Entonces, el transporte activo, habíamos dicho que era activo justamente porque gastaba energía, gastaba ATP. ¿Bien? Entonces, activo gasta energía, gasta ATP. Mientras que el transporte pasivo, justamente era pasivo, habíamos llegado a la conclusión, en la clase, la clase anterior, que el transporte pasivo era pasivo porque no basta energía, ¿sí? No hay gasto de ATP. No gasta ATP. ¿Bien? Y habíamos hablado de conceptos importantes para lo que es el mecanismo de transporte. Era el concepto de gradiente. ¿Bien? Y el concepto de gradiente tenía que ver con la concentración de sustancia. ¿Sí? El gradiente es la concentración de sustancia. Lo voy a poner acá. Concentración de sustancia. De un lado a otro de la membrana. ¿Sí? Le podía decir diferencia de concentración de una sustancia, de sustancias. Diferencia de concentración de sustancias. Separados por una distancia. Y esa distancia que lo separaba, estaba dada para nosotros por la membrana plasmática. Entonces, gradiente significaba diferencia de concentración de sustancias separadas por una magnitud. O sea, por una distancia. Eso habíamos dicho como definición. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Por una distancia. Ahora, dentro de lo que es el transporte pasivo, que no gasto energía, no gasto ATP, tenemos los mecanismos de difusión. Uno se llama difusión simple y el otro se llama difusión facilitada. Entonces voy a poner por acá difusión. Lo voy a poner acá a la facilitada. Difusión facilitada. Y nosotros dijimos que facilitada era como algo que me facilitaba el paso. Era como una puerta, ¿no? ¿Se acuerdan? Que yo les conté un facilitador. Me dejaba pasar una puerta, por ejemplo. Mientras que la difusión simple, no estaba esa puerta. ¿Sí? Lo voy a hacer más chiquito. Para que quede más en el pizarro. Entonces, tengo la difusión facilitada. Y después tengo la difusión, pero simple. Difusión. Simple. Ahora, quiero que observen esta palabra. Difusión, difusión. Se repite en ambas, en ambos mecanismos, ¿no? Difusión facilitada. Difusión simple. O sea que las moléculas difunden. ¿Cómo que difunden? ¿Qué significa difusión? Significa, difusión significa el choque, el aumento del choque de moléculas. O sea, la energía cinética, ¿sí? La energía cinética de esas moléculas que chocan ayuda a que pase por una proteína que facilita el paso o simple. ¿Sí? O por difusión simple. Entonces, esas moléculas pueden pasar facilitadas por una puerta y esa puerta habíamos dicho, habíamos llegado a la conclusión que era una proteína integral de membrana. ¿Bien? Entonces, el que me facilitaba la entrada de esa sustancia eran dos puertas distintas. La proteína canal, los canales, y por otra parte que me facilitaba la entrada, teníamos a las proteínas transportadoras. Transportadoras, o carrier, o permeazas. Lo voy a poner acá. También la van a encontrar como carrier. Bien, también se les llama así, canales, transportadoras o carrier. ¿Sí? Son dos puertas distintas. Esta me deja pasar un tipo de sustancia, la otra me deja pasar otro tipo de sustancia. Eso me habla de la permeabilidad selectiva que tiene mi membrana, ¿o no? Bueno, entonces, estas proteínas, voy achicando mi letra, me emociono a veces y lo hago más grande por eso. Pero acá, ¿proteínas transportadoras o carrier? Transportadoras, o carrier. O sea que son dos puertas distintas por lo que puede pasar una sustancia, ¿no? Me facilita la entrada. El canal sería como una puerta del subte, por ejemplo, que ¿qué pasa? Mucha gente quiere entrar, se abre, y después se cierra, se abre, se cierra. O sea, puede estar cerrado o abierto, ¿no? Mientras que la proteína transportadora o carrier sería, por ejemplo, una puerta común y corriente, ¿sí? Que yo tengo que agarrar, abrirla, dejar pasar y después cerrarla. Y tiene una capacidad limitada, ¿bien? Entonces, vamos a ver. Los canales, como característica, por ellos pasan guiones. ¿Qué guiones? Bueno, guiones como, por ejemplo, sodio, puede pasar el calcio, puede pasar el cloruro, el cloro. Pero, guiones, moléculas con carga, cargados. Mientras que por las proteínas transportadoras o carrier, pasan otras sustancias, ¿sí? Pasan ya cosas más grandes, moléculas polares grandes. Entonces, moléculas polares grandes. Les aviso del concepto de polaridad, yo lo expliqué en otro videito, que después lo chuméen, dice stop. Bueno, pasan moléculas polares y grandes, polares grandes. ¿Como quién? Como, por ejemplo, la glucosa, que es un monosacárido. Cualquier otro monosacárido, fructosa, galactosa, ¿sí? También pasan nucleótidos como ATP, GTP, UTP, no necesariamente con tres fósforos, sino con dos. ADP, ADP, ATP, nucleótidos, ¿bien? Nucleótidos, moléculas como la glucosa. También aminoácidos. Los 20 diferentes que hay, principalmente los que son esenciales, porque esos debo ingresarlo a la célula, ¿no? Se ingresan en la dieta, ¿se acuerdan? Bueno, usan este tipo de proteínas, ¿bien? Primero, ¿qué hice? Me facilita el paso, me facilita la entrada. Esta es la célula, ¿sí? Esta es su membrana, este es el lado intracelular y este es el extracelular, ¿no? Entonces, tengo la difusión simple, donde las moléculas pasan o entran o salen sin problema, que ahora lo vamos a ver. Y tengo la difusión facilitada. Hay una puerta, hay una proteína integral de membrana, ¿sí? Que sería un canal que puede estar cerrado o abierto. Tiene esta formita, así. Puede estar cerrado o abierto con una capita. ¿Bien? Acá lo voy a cerrar. O, proteína carrier, que tiene esta forma. Tiene un sitio de unión a la molécula, por eso son saturables. Ahí está. Fíjense la formita, es distinto. Son dos puertas distintas. Me facilitan la entrada de ¿quién? Los canales de guiones, las transportadoras de moléculas porares grandes, ¿sí? Como la glucosa, nucleótidos, aminoácidos, ¿sí? Glucosa o cualquier otro monosacárido. Entonces, ¿qué tipo de proteínas son? Son proteínas integrales de membrana, claro, obvio. No pueden ser proteínas periféricas, chicos. Es como poner una puerta encima de la pared. Decir que el mecanismo de transporte es a través de proteínas periféricas. Imposible, ¿sí? No se puede pasar. Entonces, ¿qué tipo de proteínas uso para la difusión facilitada? Integrales de membrana, claro. Que pueden ser canales o pueden ser transportadoras. Fíjense que ambas son específicas. Como las sustancias están entrando o saliendo a favor de la gente, porque esto es pasivo, voy a decir que ambos, ambos, ¿sí? En ambos, las sustancias ingresan o salen, lo mismo, ingresan o pueden salir también, o salen, a favor de gradiente. A favor de su gradiente. Bien, ¿quiénes? Los guiones. Entran o salen a favor de su gradiente. Acá, las moléculas polares grandes, como los monosacáridos, como la glucosa, o los nucleótidos o aminoácidos. ¿Cómo sería? Bueno, estas también ingresan o salen, lo mismo, idem, lo mismo, a favor de su gradiente. Y esto habíamos discutido bastante, esto de los gradientes, ¿sí? Entonces, en este caso a favor de su gradiente electroquímico, porque son guiones en el caso de los canales. Electroquímico, eléctrico y químico. Bien. En el caso de las transportadoras, a favor de su gradiente químico, porque no tienen cargas, ¿sí? Ahí está. Las dos sustancias, fíjense que son distintas, pero tienen algo en común. Son proteínas integrales de membrana, los canales al igual que las transportadoras, y las sustancias que ingresan o salen a través de ellas, las dos sustancias van a favor de su gradiente de concentración. ¿Cuál es la diferencia? Los canales, por ellos pasan guiones, por las transportadoras pasan moléculas polares grandes. ¿Bien? ¿Qué otra cosa más que significaba ir a favor de gradiente? Ir a favor de gradiente significa, por ejemplo, en el caso del canal, que el sodio está muchísimo, hay muchísimo en el lado extracelular, ¿qué iría? El sodio entraría a favor de gradiente, ¿no? Entra. De donde hay mucho, de donde hay menos. En el caso de la proteína transportadora o carbier, lo mismo. Una sustancia que está ingresando a favor de su gradiente, claro. ¿Qué significa? De donde hay mucho, mucha sustancia, sea cual sea, a donde hay poca sustancia. Eso significa ir a favor de gradiente. ¿Bien? Mucho, a donde hay menos. Ahora, ¿qué más? Los canales, como les conté al principio, son como una puerta mecánica, ¿no? Se abren y se cierran. Se abren, cierran, abren, cierran. O algunos están permanentemente abiertos. Entonces, los canales pueden estar cerrados. Pueden estar cerrados, pueden estar inactivos inclusive. O sea, nunca abrirse, estar cerrados y punto. O pueden pasar de estar cerrados o abiertos. Cerrados, inactivos, abiertos. ¿Bien? Mientras que las proteínas transportadoras no hacen esto de abrir y cerrar una tapita. Miren, este es el canal y esta es la tapita. No hacen esto, ¿sí? Como un canal. Sino que las proteínas transportadoras hacen esto. Cambia entera, se mueve entera. No es que mueve una partecita como el canal. El canal hace esto, ¿no? Tiene la tapita, se abre, se cierra. Se abre, se cierra. Eso es el canal. ¿Sí? Ahora, la proteína transportadora hace esto. Cambia de forma por completo. ¿Sí? Hace un cambio conformacional. No pasa de estar cerrado o abierto. Es al revés. Es de otra forma. Entonces, voy a ponerlo por acá. Las proteínas carrien, ¿qué hacen? Es distinto. Ellas lo que hacen es cambian de forma. Hacen un cambio conformacional. Hacen un cambio conformacional cuando se unen a la molécula. A la molécula que van a transportar. ¿Bien? Entonces, el canal pasa a estar cerrado, binativo o abierto. Las transportadoras no es que están cerradas. No, ellas no. Ellas cuando se le une la molécula hacen un cambio de forma. Cambio conformacional. ¿Bien? ¿Qué otra cosa importante de estos dos tipos de transporte pasivo? Por difusión facilitada. Que los canales están regulados. ¿Cómo están regulados? Bueno, están regulados. De tres formas. Por ligando. Que es una molécula que viene, se une y lo abre. Por ligando. También están regulados mecánicamente. Que un estímulo mecánico viene y lo abre. Ahora lo vamos a ver. Y también están regulados por voltaje. Regulados por voltaje. Un cambio de voltaje puede hacer que este canal se abra. ¿Bien? Otra cosa son las transportadoras. No están reguladas de estas formas. ¿Sí? Ya no están reguladas. No les voy a poner. O sea, ellas tienen como característica que son saturables. Lo voy a poner acá. Los canales no. Los canales son rápidos. Saturables. Mientras que los canales no. Los canales son rápidos. Gran diferencia. Rapidísimo. La sustancia entra y sale rapidísimo por un canal. Mientras que por una proteína transportadora no. Porque son saturables. Lo hace lento. ¿Cómo? A ver. Hagamos de cuenta. Yo tengo una puerta. ¿Sí? No sé si se ven. Creo que no. Tengo esta puerta. Y esta puerta tiene capacidad para yo salir. O yo entrar. ¿Sí? Esta puerta está representando la carrera. Y toda la pared está representando la membrana plasmática. ¿No? Yo no puedo pasar por la pared. No hay chance. No puedo pasar por difusión simple. Es como que yo quiera pasar por acá. Imposible. ¿Qué hago yo? Tengo una puerta. La puerta sería mi carrera. Mi permiaza. ¿Sí? Proteína transportadora. Pero esta puerta me deja pasar solo a mí. Tengo que cambiar de forma. Tengo que cambiar de forma. Cambiarle. Moverla. Cambio conformacional. Tengo que salir. Y ahí recién. Tengo que la puerta como cambia. ¿No? Para yo poder entrar o salir. Eso se la carrera. O transportadora. Eso hace que haya proteína. Pero ¿por qué es saturable? Porque si yo quisiera salir a la misma vez. Junto con Junior, por ejemplo. Acá. Los dos a la misma vez. ¿Podemos salir? Yo así. Y Junior así. De esta forma. ¿Podemos salir por esta puerta, chicos? Este espacio le queda a Junior. ¿Puede? Me chance. ¿Qué tiene que hacer Junior? Bajar de peso. No, pará. Pero... Bueno, también. Yo también. Pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que pasar atrás. O sea, primero yo y después... O primero él y después salgo yo. Uno por uno. ¿Por qué? Porque la puerta tiene la capacidad para que pase una persona por vez. Lo mismo pasa con la proteína transportadora. ¿Sí? Ella se satura. Solo va a dejar pasar una sustancia una vez por vez. ¿Bien? Es saturable. ¿Sí? Mientras que los canales no. Los canales, como son tan rápidos, no llegan a saturarse. ¿Sí? Entonces, esta es la gran diferencia entre un canal y una proteína transportadora. ¿Qué tienen en común? Que ambos son dependientes del gradiente, de la sustancia. ¿Sí? Ambos dejan pasar sustancias que van a favor de su gradiente. O entran o salen. ¿Por qué? Porque son transportes pasivos. No gastan energía. ¿Bien? Ahora. Esto difusión facilitada. Ahora vamos a charlar un ejemplo acerca de los canales. Ahora en un siguiente video. Así no se agobian. ¿Sí? Un ejemplo de esto. Y de transportadoras. Pero, esperen. Difusión simple. Vamos a diferenciarla ya que está acá. Difusión simple. Estas moléculas, estas moléculas cargadas como guiones, con carga. Por eso son guiones, tienen carga. Y estas que no tienen carga pero son grandes, necesitan la puerta. O sea, un canal. Si es un ion o, si es una molécula polar grande, una transportadora. Ahora, si yo este ion, por ejemplo, estos cationes o aniones, cation con carga positiva, anión carga negativa. Lo quisiera pasar. A través de difusión simple sería como yo querer hacer esto. ¿Puedo? Es como que yo voy así, soy un cation. ¿Qué pasa? No puedo. No hay chance. No paso. ¿Sí? No tengo una puerta. Es como querer ir por la pared. Bien. Yo no puedo pasar. Lo mismo pasa con las moléculas polares grandes, como los monos acáridos. Es como querer pasar la puerta, chicos. No pasan. ¿Qué es lo que sí podría pasar por acá? Por ejemplo, por el agujerito de acá. O si hubiese un agujerito súper chiquitito por acá. Ponerle un agujerito en la pared. Y sea chiquitito. ¿Qué es lo que podría pasar? Puede pasar el aire, los gases. ¿Sí? Pero después no pasa nada. Yo no puedo pasar. Yo, por ejemplo, sería una glucosa intentando pasar por acá. Imposible. Por difusión simple no se puede. Por difusión simple, ¿qué sustancias pasan? Por difusión simple pasan sustancias como, por ejemplo, sustancias. Pequeñas polares. Voy a ponerlo así. Pequeñas, pequeñas. No grandes polares, ¿eh? Pequeñas, pequeñas polares. ¿Sí? Como por ejemplo, el agua. Poquita cantidad pasa. ¿Por qué? Son dos hidrógenos y un oxígeno. Nada. Es muy chiquitito. Gases. Gases, ¿cómo quién? Como el dióxido de carbono, el oxígeno, ¿sí? El nitrógeno. Estos pasan por difusión simple. Pasan por la membrana sin problema. ¿Qué más? Y moléculas lipídicas. Lípidos. ¿Sí? Moléculas de origen lipídico. ¿Qué lípido? Y hormonas esteroides. Ácido graso de cadena corta. Hormonas esteroides. Ácido graso de cadena corta. Cortos. ¿Bien? Todo eso puede pasar. ¿Por qué? Porque las hormonas esteroides son derivados de lípidos, del colesterol, por ejemplo. Los ácido grasos también. El etanón. ¿Sí? Que es un derivado también del alcohol. Lamentablemente pasa por difusión simple. Sin problema pasa. ¿Bien? No necesitan nada. Simplemente difunden. Y es buenísimo, chicos, que sea difusión simple el oxígeno. Si no, imagínense si yo gastase energía, porque este es el campote pasivo, ¿no? Si yo gastase energía, si difusión simple, si difundir oxígeno, estuviese dentro del transporte activo, si estuviese por acá, y estamos jugados, estamos fritos. ¿Por qué? Estamos jugados ¿por qué? Porque en la difusión simple, el oxígeno, por ejemplo, ustedes no se dan cuenta porque lo están respirando. Ahora se dieron cuenta, ¿no? Están respirando, pero antes que yo se los dijera no lo sabían. O sea, simplemente lo hacían y listo. Bueno, porque los gases difunden todo el tiempo. ¿Sí? Difusión simple. Como no gastan energía, pasan. Imagínense si yo gastase energía. Estaría haciendo... Y así. Y respiraría de esta forma, ¿no? Gastar energía tardaría más. Pero no. Nuestro cuerpo, nuestras células son tan geniales que usan la difusión simple para difundir gases. ¿Sí? Gases. Ahora, toda esta difusión simple por donde pasan estas sustancias, sería de esta forma. Pasan por la membrana sin problema. No gastan energía y al igual que estos tres que están acá, van a favor del gradiente. Estos tres dependen del gradiente. La difusión, sí. Pero si me voy al espacio, ¿depende del gradiente? No. Pero, de todas formas, generalmente ambas se dicen, como están dentro del transporte pasivo, no gastan energía. ¿Bien? Otra cosa, otra cosa, otro tipo de transporte, ya vimos de fusión simple, ya vimos de fusión simple, ya vimos facilitada, y ahora vamos a otro tipo de transporte pasivo, es osmosis. Osmosis es el pasaje de agua, pasaje de agua a través de una membrana semipermeable. ¿Cómo semipermeable? Permeable al agua, de una membrana semipermeable, permeable al agua. ¿Bien? Eso es la osmosis. ¿Y el agua cómo va? También va a favor del gradiente, o sea, a favor del gradiente, a favor del gradiente, a favor del gradiente. Sí. Todo esto pasivo. Pasivo. ¿Bien? ¿Y cómo sería? Bueno, el agua va de un lugar donde está más diluido, ¿sí? ¿Se imaginan el jugo? Un jugo que está más diluido. El jugo que tiene, tiene agua, ¿no? Solmente. El solmente sería el agua. Pero ¿y el jugo, la sustancia, qué otra? ¿Qué sería? Esa sustancia sería el soluto. Este jugo está recontraaguado, como lo diríamos nosotros, ¿no? Está aguado. Porque tiene más agua que jugo. Está diluido, entonces. ¿Se entiende? Está más diluido, hay más agua que jugo. Pero este otro jugo, ¿cómo está? Tiré todo el sobre en poquita agua. ¿Cómo está? Sabe feo, ¿no? Pero ¿cómo está? Está más concentrado, ¿sí? Acá hay más jugo y está más concentrado. O sea, ¿qué tengo? Tengo más jugo que agua. ¿Sí? Está más concentrado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hace el agua? Solamente agua, si es una membrana permeable al agua, o como si es agua, nadie más se mueve que el agua. Es importante que lo sepan. Solo el agua se mueve. ¿Qué pasa con el agua? El agua se va a ir, va a tender a irse. Ponele que a este jugo encima que le pongo, el jugo, le pongo azúcar. ¿Sí? Y este también, pero sigue estando diluido, sigue sin sabor. Feo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el agua? El agua atraído por esa cantidad de soluto, va a difundir. ¿Sí? El agua, ¿qué está yendo? ¿Qué está haciendo? Está yendo a favor de su gradiente. Donde hay un montón de agua, está lleno de agua, a un lugar donde hay menos agua. Está yendo a favor de gradiente el agua, ¿no lo ven? Ahí está, a favor de su gradiente. Donde hay mucha agua, donde hay menos agua. ¿Bien? El agua difunde a favor de gradiente. Todo esto difunde a favor de gradiente. Todo esto no gasta energía. Que nadie me diga que un canal es activo, que estamos fritos. Un canal es pasivo. ¿Por qué? Todo esto es pasivo. Todo esto a favor de gradiente. ¿Quién difunde acá? El agua. ¿Sí? Donde hay mucha agua, a donde hay menos agua. ¿Bien? Entonces, el agua... El agua... El agua... Se mueve... A favor de su gradiente. A favor de su gradiente. O sea, de donde hay mucho. De donde está más diluida. Aquí. Número uno. Más diluida. Jugaguado. Sin sabor. Súper feo. A donde está más concentrada. Jugó recontra... Concentrado, ¿no? Más diluida a más... Concentrada. Concentrada. Hay formas que se lo van a confundir. Sí. Hay otras formas que a ustedes lo van a hacer confundir. Entonces, tienen que anotarlo. Va de un lugar. En vez de decirle más diluido, le voy a poner un nombre más cheto, más bonito. Bueno, le voy a decir un lugar hipo. Hipo significa menos. Hipo tónico. A un lugar más concentrado. Hiper. Más concentrado. Hiper. Hipo tónico. Así se mueve el agua. ¿Sí? De un lugar. Pero, pará. ¿Cómo hipo tónico, hiper tónico? Bueno, más diluido, más concentrado. Eso significa. Es lo mismo, pero con otra palabra. ¿Sí? En vez de decir más diluido, digo hipo tónico. En vez de decir más concentrado, digo hiper tónico. ¿Bien? El agua se mueve de un lugar hipo tónico a hiper tónico. Bueno, todo esto pasivo. Ahora vamos a hacer una... En el siguiente video vamos a hacer ejemplos de estos transportes y no vamos a hablar del activo. Y listo. Gracias. Gracias. Gracias.